O sea, bueno, agradecer a toda la gente por todo el esfuerzo, por venir acá a Paraguay, difícil acostumbrarse a este clima, lluvia, calor, humedad, nosotros no estamos acostumbrados en Chile, así que un saludo y también darle gracias por que vinieron y por que estuvieron aquí acompañando. Son las jugadoras jóvenes también que ingresaron y también el sacrificio y también el esfuerzo que hicieron las jugadoras experimentadas. O sea, yo creo que muy buena copa de Daniela Pardo, Marcela Pérez, Sueli Galán, Barceruco, jugadoras muy emblemáticas y también de las jugadoras jóvenes, así que yo creo que eso es muy rescatable. Unas palabras antes de ir en este último partido. Muy difícil, muy difícil, la cancha muy difícil, no nos quedó ni una pelota, muy difícil, mucho barro, no pudimos hacer nuestro fútbol y fue muy difícil, no nos quedó ni un balón, bueno, y el arbitraje siempre ustedes saben que es impredecible, así que algunas jugadas que ahora estamos revisando, creo que no han sido penales, pero no fueron penales, y bueno, pero no hay que ser, porque ese es el fútbol, así que ahora estamos ya pensando en lo que eso nos viene, en campeonatos nacionales, y hay que seguir trabajando. Bueno, primero que todo, buenas noches, claramente fue un partido duro, teníamos todas las ganas, toda la ilusión de pasar, pero creo que lo dimos todo, eso es lo importante, se terminó el campeonato de la manera que queríamos, ahora necesitamos dar vuelta a la página y concentrarlo en el campeonato, que es lo que nos convoca ahora, pero la verdad es que con el grupo joven y jugador experimental que tenemos, creo que es un plus súper importante, creo que vamos a llegar con distinto ritmo y distinto rodaje a lo que es el campeonato, que es lo que más nos importa ahora, pero la verdad es que una muy linda experiencia en lo personal, y claramente queríamos pasar de fácil, como dije, pero lo importante es que se da una experiencia, y nos sirve para el campeonato. Más allá de la eliminación, ¿qué virtudes puedes destacar de lo que hizo el equipo en estos tres partidos? La verdad es que es un esfuerzo enorme, jugar cada dos días creo que no es fácil, y como te digo, se ganó experiencia, lo importante es que terminamos el partido corriendo, que estuvo muy intenso, y creo que eso es lo importante, eso. Y por último, ¿crees que quizá las pudo haber afectado el estado de la cancha en este último partido? Sí, obvio, se notó de la transmisión lo mala que estaba, no pudimos hacer nuestro juego, creo que si la cancha hubiera estado en distintas condiciones, quizá el resultado hubiera sido distinto, pero se dio así, y dimos lo mejor con lo que nos tocó que fue en la cancha, un rival la verdad súper duro, súper intenso, pero creo que estuvimos a la altura, y bueno, las oportunidades que tuvimos nosotras no las supimos aprovechar, pero creo que sea una experiencia para lo que el campeonato. Gracias, Amor.